Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de La Voz de Michoacán. Excelente miércoles. Mi nombre es Grecia Rojas y aquí les tengo la información en breve. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país se retira del pacto nuclear con Irán, país al que calificó como mayor exportador de terrorismo y al cual le aplicará mayores sanciones internacionales. El presidente firmó de inmediato el decreto que rompe con el pacto alcanzado en el 2015. Pese a que países firmantes como Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China anunciaron previamente que seguirán con el acuerdo. Y en otra información, la Procuraduría General de la República ha retardado la entrega de información sobre el caso Iguala a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así lo señaló el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, luego de la presentación del informe de la CNDH 2017 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo Guzmán Nacional señaló que la Procuraduría se comprometió a facilitar el seguimiento que realiza el organismo sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala Guerrero. El mismo explicó que incluso la información que ha sido difundida en los medios de comunicación no ha sido entregada por la PGR, pero que el personal de la CNDH se ha visto obligada a consultar la averiguación previa. Esto ha sido todo de mi parte. Les recuerdo que pueden seguir manteniendose informado visitando nuestro portal www.lamosdemichuacan.com.mx y en punto de las 3 de la tarde no se puede perder en Directo Noticias. Yo los veo hasta la próxima.